Vamos a tener a la primera mujer liderando la comunidad de inteligencia, al primer latino inmigrante que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional y a una diplomática innovadora en las Naciones Unidas. Además, vamos a tener a alguien prominente en el Consejo de Seguridad Nacional trabajando a tiempo completo en la lucha contra el cambio climático. Tras varias históricas nominaciones, Joe Biden continúa trabajando en la selección de los miembros de su gabinete, quienes tendrán que ser confirmados por el Senado. Según el equipo de transición, en los próximos días anunciarán las personas escogidas para carteras clave como la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, así como la de Defensa. John Hudak, senior fellow de Brookings Institution, habló con la Voz de América sobre la estrategia de Biden. Está claro que el presidente electo está enfocándose en escoger representantes políticos que no son extremistas, que no van a enfrentar un desafío real en el proceso de confirmación en el Senado, pero que también son profesionales experimentados, tratando de hacer una verdadera ruptura de lo que en muchos casos ha sido un grupo de recién llegados o personas sin experiencia en el gabinete de Trump. Hudak explicó que ayudará en especial tras el retraso para dar inicio a la transición, lo que reconoció tiene consecuencias. Habrá desafíos que la administración Biden enfrentará porque esta transición no comenzó antes o cuando normalmente debería haberlo hecho. El equipo de transición Biden-Harris esta semana confirmó que el presidente electo ha tenido varias llamadas con líderes mundiales durante esta semana, incluido el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que será fundamental en el proceso de reintegración en el Acuerdo de París. Celia Mendoza, Voz de América.